En esta última entrega de la saga, Thomas y compañía se embarcan en una última misión para acabar con Wicked de una vez por todas, así como de encontrar la posible cura para esta enfermedad mortal. Mi nombre es Victoria y estas son 15 curiosidades de Maze Runner Death Cure. ¡Comencemos! Los siguientes datos contienen spoilers del libro y la película. Al igual que en su segunda entrega, en Death Cure solo existen ciertos elementos del libro. La mayoría de la trama del tercer libro tuvo que ser destilada para adaptarse a la nueva narrativa creada por Wes en la segunda película. Irónicamente, la escena más difícil y peligrosa de filmar fue la secuencia de apertura del tren que nunca existió en el libro. Dicha escena fue la causante del accidente de Dylan O'Brien en el set, conllevando a que la película se retrasara un año más. El autor de la saga de los libros, James Toshner, hace un cameo en la cinta como un miembro de Wicked cuando Teresa y Ava están mostrando unos datos al consejo. Los fanáticos de los libros criticaron a The Scorch Trials por eliminar el único aspecto que hacía que los cranks fueran completamente diferentes de cualquier zombie típico, su capacidad de hablar, agregando este detalle en Death Cure con el personaje de Lawrence, quien fue una mezcla del crank del segundo libro que no tenía nariz. Asimismo, en Scorch Trials, Thomas tuvo una alucinación después de una extraña bebida espiritual donde vio a Newt como un crank, siendo esta una prefiguración a lo que le pasaría en esta tercera película. Para Calle Scodelario, lo más difícil y extraño de toda la película fue de usar tacones en todo el largometraje. Thomas Brody Sangster, Nathalie Emmanuel y Aiden Gillian salieron anteriormente en la serie de Game of Thrones. En el libro, Mino nunca fue capturado por Wicked. En su lugar, fue Newt al ser capturado a la mitad del tercer libro, obligando a sus amigos a rescatarlo en un lugar donde Wicked mantiene a los cranks encerrados. Thomas mata a Newt con una pistola porque Newt se lo suplicaba en la novela. A diferencia de la cinta, donde Newt todavía lo suplica, pero sucede de manera diferente al darse en una pelea accidental y con un cuchillo. El rol de Wicked en el tercer libro, o al menos el de Eva Page, iba más allá de encontrar una cura al virus mortal. El objetivo principal siempre fue de preservar la raza humana, dejando a los sujetos más fuertes y brillantes para que comenzaran una nueva civilización. Sin embargo, en la novela, dicha cura es inexistente y este detalle se modifica en la cinta cuando se elabora una cura de la sangre de Thomas. La escena final de la Loza de Piedra, donde están los nombres de los personajes fallecidos, se observa el de Dylan y Wes, quien es el director de la saga. Existe una escena eliminada de la cinta donde Newt le cuenta a Thomas sobre la vez que se fracturó su pierna. Dicha escena la puedes encontrar en YouTube. La muerte de Teresa en la película fue muy al estilo de Gwen Stacy en Amazing Spider-Man, a diferencia del libro, donde es aplastada por varios escombros del edificio. Con los lanzamientos de The Hill Order y Fever Code, dos historias que funcionan como precuela para la saga, muchos nos hemos preguntado si las terminarán adaptando a la pantalla. El autor de estas novelas, James Toshner, ha expresado su deseo de adaptarlas en el cine, pero todavía no se ha confirmado nada. En una entrevista latina, Dylan O'Brien leyó unas líneas de una telenovela mexicana, Mientras que acá ya le preguntaron… ¿De qué color son tus chones? ¿Qué color son tus chones? ¿Chones? No, no, no. Chones. Les recuerdo de seguirme en las redes sociales, suscribirse al canal por si son nuevos y de activar la campanita de notificaciones. Antes de despedirme, quiero mandarle algunos saludos a… Besitos para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!